Por primera vez en Panamá, los barberos pueden obtener la certificación en corte de cabello y barba gracias al programa que impulsa el INADE, el cual busca incentivar la labor de los jóvenes como fuente de trabajo bien remunerado. La verdad siempre me ha llamado la atención esto de la belleza y la barbería, cortes de cabello de hombre, porque en realidad parece fácil, pero es súper difícil y complicado, pero no es imposible. Y una vez que lo logra dominar, es súper cool, cambiarle el look a las personas. La verdad ya yo sabía un poco sobre esto, pero quería perfeccionar un poco más y tener mi certificado. Estoy pensando ahora mismo en implementar un negocio dentro de mi barrio por una barbería también, donde simplemente no se especifique tanto en corte, sino donde podamos hacer facial y podamos atender también a las mujeres. Suelto a los jóvenes que ingresan a los cursos del INADE, que son muy buenos y te ayudan mucho en la vida. Las capacitaciones constan de 304 horas y se dividen en dos módulos, corte de cabello y arreglo de barba y bigote. A los participantes se les enseña diversas técnicas de pulido y diseño. El programa incluye además dos seminarios transversales de emprendedurismo y seminario-taller atención al cliente. Es la primera vez que el Centro INADE de Tucumán cuenta con un salón de barbería totalmente equipado. En verdad me ha ayudado mucho, incluso algunos clientes sí han notado la diferencia en cuanto al trato. He mejorado también, gracias al curso, el mismo ambiente que tenía mi barbería. El tipo de música que se ponía anteriormente ha cambiado ahora. Ahora pongo música un poco más relajante para que la gente se sienta más a gusto con el ambiente. Nos dan todos los implementos, nos dan todos los utensilios para aprenderse a que no tenemos quejas, para deciros no, no tengo una máquina porque aquí no las dan. Así que yo exhorto a todas las personas que están sin oficio, si no saben nada, que vengan al INADE y se atrevan a tomar un curso como este que afuera en la calle nadie te lo va a dar y si te lo dan te cobran. Anteriormente los cursos de barbería se impartían en los centros penitenciarios. Una vez terminan esta formación, los participantes pueden emprender su propio negocio. INADE, una herramienta para la vida.